Bueno, pues muy buenas a todos chicos, y vamos un poco a hablar de noticias del fútbol en general, noticias yo creo que interesantes, vamos a hablar de Neymar Jr., vamos a hablar de Cristiano Ronaldo y vamos a hablar de José Mourinho, así que venga, ¡vamos a ello! Bien, hemos conocido aquí unas tres noticias, creo que interesantes, hoy hay poquita cosa, pero bueno, ahí ya sabéis que siempre hay algo, y lo primero vamos a hablar de José Mourinho porque según muchos medios árabes, muchos, dicen que dan por hecho el inminente fichaje de José Mourinho por el Hal Shabab, apenas cuatro días después de haber sido destituido por la Roma, dicen que ya tendría un acuerdo con el club árabe para ir allí. Bueno, esto sabemos que lógicamente va por dinero, yo creo que le viene bien a José Mourinho porque ya os lo dije, le veo muy quemado, le veo con falta de energía, no es ese José Mourinho que corría por la banda, que pegaba voces, que daba un espectáculo increíble, a mí me parece que ha sido un grandísimo entrenador, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, pero creo sinceramente que en los últimos años ha estado muy, muy, muy quemado y que no es el mismo, yo creo incluso que ha perdido un poco la ilusión, también es verdad que se va haciendo mayor, pero yo no le veo que es el José Mourinho de antes, yo creo que no, y creo que su imagen ha quedado bastante dañada en los últimos años, entonces bueno, que se vaya para Arabia, a trincar dinero, a ganar una millonada espectacular, porque le van a pagar, no sé, 30, 40 millones de euros, o sea, una auténtica locura, y supongo que en un año o dos volverá a Europa si consigue un club interesante. Esto, repito, es lo que apuntan medios desde Arabia, es posible que él ahora salga y diga, no, no, yo de aquí no me voy, es posible, a ver qué sucede, yo creo que él prefiere jugar, bueno, prefiere entrenar en un club muy fuerte, en un club grande, pero claro, ahora mismo los clubes grandes tienen todos entrenador, todos, por lo cual yo lo veo bastante complicado que fiche por un club europeo que sea top, si no, repito, yo creo que en Arabia irse un poco del foco mediático, ir allí sin tanta presión, y cuando se canse, que regrese, pero parece que lo tiene todo hecho con Arabia, repito, eso es lo que dicen allí, ya se verá, extrañar, no me extrañaría, o sea, es una noticia que la leo y no me parece que diga, es imposible, no, yo creo que es bastante posible, aunque ojo, muchos están regresando, muchos que han ido a Arabia están regresando porque allí no están a gusto, no están cómodos, mirad que ha pasado con Henderson, que ha vuelto al Ajax, mirad con Karim Benzema, que hay muchísimo lío, es decir, allí parece que sí, mucho dinero, muchos millones, pero no están a gusto, ni en la liga, ni en el país, en fin, a ver qué sucede con José Mourinho, pero parece que rumbo a Arabia, vamos a hablar también de Neymar Jr., de un lío que ayer empezó a salir, se empezó a rumorear que se había terminado su acuerdo con el Alilal, ya empezaron los rumores en las redes, ya sabemos cómo son las redes, que si puede regresar a el Barcelona, que si estaba al paro, que era un agente libre, que claro, ahora podría él elegir el salario, que quizás quería regresar, o sea, había gente ya, otra vez con la campaña de Neymar al Barça, ya yo estaba alucinando, pero otra vez estamos así, un jugador que estamos viendo que no es profesional en los últimos, no sé, seis años, un jugador que estamos viendo que se acaba de romper literalmente la rodilla, ya sabes que no va a volver a ser el mismo, de verdad, hay gente que todavía piensa que puede jugar en el Barcelona, me parece increíble, yo no sé qué pasará con él, allí hay muchísimos rumores de Alilal, que al final de la temporada que se podría ir, mira, yo creo que si se va, se va a ir para el Inter de Miami, es lo que yo creo, yo creo que si se va, se va para el Inter de Miami, a jugar con Messi, con Suárez y con todos estos, eso lo tengo yo, creo que bastante claro, y una vez está allí un par de años, irá para el Santos, a su equipo de siempre, se retirará y punto, es lo que yo creo, pero Neymar en el fútbol de élite, yo ya no lo veo, yo ya no lo veo, y yo creo que él tampoco quiere, yo a Neymar sí que le veo cansado del fútbol, él ya está con los negocios, con el dinero, yo creo que le da lo mismo, el caso es que no es así como parece, es verdad que el Alilal le ha dado de baja, pero simplemente porque, como está lesionado toda la temporada y tiene ya a todos los extranjeros, el cupo lleno, pues es para hacer sitio a Renan Lodi, que lo acaban de fichar por 23 millones de euros, y bueno, pues para hacerle su sitio, para que tenga ficha del primer equipo, lo que tienen que hacer es darle de baja a Neymar Junior, no significa que esté al paro, no significa que el Alilal lo quiera vender, han dicho que no lo quieren vender, que Neymar se queda, que Neymar se queda, lo único que le dan de baja a su ficha, porque no va a jugar para que pueda jugar Lodi, es así de sencillo, por lo cual, bueno, parece ser que no hay caso en Neymar, que no va a haber más rumores de su regreso al Barça, ni nada por el estilo, y ya os digo que si sea de el Alilal, yo le veo, o en el Santos, o le veo en el Inter de Miami. Y vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, de los premios estos, los Globes Sociedad Awards, o como se diga, donde ha ganado al mejor jugador de Medio Oriente, y también se llevó otro premio, ¿no? Y bueno, primero habló de el City, que dice que una temporada impresionante, tanto con Guardiola y todo, y que merecían ganar la Champions hace ya dos años, y que disfruta viéndoles jugar al lago de Cristiano Ronaldo, al Manchester City, le han preguntado cuándo se retirará, y dice, me retiraré en unos 10 años, y se reía. Bueno, con Cristiano, te lo puedes tomar a broma, o te lo puedes tomar en serio. O sea, tiene 39 años, físicamente es una auténtica bestia, no creo que esté hasta los 49 años, me extrañaría muchísimo, pero yo creo que por lo menos otros 2-3 años va a estar. Él dice ya luego, un poco más en serio, que está bien, que está cómodo, que está disfrutando, que físicamente se está bien, y que ya se verá. En fin. Luego, los favoritos para ganar la Champions, dice que el City, el Real Madrid y el Bayern de Múnich, es posible que sí, yo creo que son los tres más favoritos a día de hoy. ¿Podemos meter otro ahí? No lo sé, es posible, pero en general yo creo que sí, que son los tres más favoritos, o por lo menos esos tres están seguros. Eso seguro. Luego dice, un palo para la Liga de Francia, que dice, la Liga de Arabia es mejor que la Liga Francesa, allí solo hay dos o tres equipos competitivos. Bueno, a ver, es verdad, la Liga Francesa no es una enorme liga, aunque la Liga de Arabia tampoco es que tenga ahí unos equipazos increíbles. Pero bueno, palito de Cristiano a la Liga Francesa. Palito. En fin. Y luego, pues ha dicho que ser máximo goleador del 2023 con 39 años, que es una bestialidad. Dice, imagina ser el máximo goleador contra monstruos como Haaland o Mbappé. Es verdad, ha tenido un hito histórico, ha conseguido ser el máximo goleador del 2023 con 39 años. También es verdad que, ojo, tiene muchísimo mérito, mucho mérito. Sigue siendo una bestia competitiva, esto creo que no hay ninguna duda. Es uno de los grandes, uno de los mejores de la historia, pero también os digo, creo que no es lo mismo marcar goles en la Liga de Arabia que marcarlos en la Premier como ha hecho Haaland. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, entiendo que él, pues eche flores, es su día. Y bueno, en fin, palabras de Cristiano Ronaldo. Bueno, por supuesto que os hagan vuestra opinión, que os parecen lo de José Mourinho, que os parecen las palabras de Cristiano Ronaldo y que os parece lo de Neymar Jr. Por supuesto, os leo, apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.